Bueno, en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza para hablar de temas políticos y hoy en León se centra la atención. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el segmento y el programa. Así es, se centró la atención en León, un bandazo muy extraño el que toma el ayuntamiento el día de hoy en la mañana haciendo una votación nada más por ocho. Ahora sí que ocho votos suficientes como para echar a andar una mecánica no vista en ningún ayuntamiento. El mismo ayuntamiento votó para poder culpar al ayuntamiento pasado. O sea, ya se sanciona, ya se determina que hubo irregularidades en la... no es la asignación, es... Es nada más el inicio del... La licitación de los contratos para concesionar la basura en León. Exactamente. Aquí lo que nos llama la atención es lo siguiente, o sea, ¿se va a investigar a todos aquellos que estuvieron parte o algo que ver en este momento? Pues todo el mundo tuvo, lo votó el ayuntamiento en pleno. Lo votó el ayuntamiento en pleno, entonces van ellos... Acuérdame cómo votaron los regidores del PAN. ¿Tú dices el día de hoy en la mañana? No, no, no. Los regidores del PAN con Bárbara Botello, el doctor Ayala, hermano Luis Ernesto... A ver, eso es en los que estamos, fíjate. Estaba el hermano Luis Ernesto que hoy vota a favor para poder ser investigado cuando él vota a favor. Estaban una serie... el contralor, que no se sabe qué va a suceder. Si el contralor ha pasado, avala todo el contrato y avala todas las negociaciones... ¿Alberto Padilla? Observaciones, Alberto Padilla. También va a ser investigado el contralor. A ver, pero hoy se vota solamente investigar a la Comisión, que es de Medio Ambiente. A la Comisión de Medio Ambiente, al Consejo del CIAP. Consejo del CIAP, que son empresarios. Que son empresarios. Bueno, miembros de la sociedad, ¿no? Y miembros de la sociedad, que es el de los famosos Consejos Ciudadanos, para vigilar que esto se haya hecho de manera transparente. Y acuérdate que estaba el presidente Otto Portugal. Bueno, ¿por qué no más la basura? ¿Por qué no otras cosas? Por ejemplo, me acuerdo de la asignación de un arrendamiento de coches a Automotores de León. No me acuerdo cómo se llama la empresa. Claro, el que fue la primera que saca Chachis Martínez. O la compra de las torres de policías, que no sirven para nada. ¿Por qué se centraron en el tema de la basura? ¿Por montos? ¿Por magnitudes? Creo que ni siquiera hay inconformidad de la gente con el tema de la basura. Hay muchos, fíjate que hay muchas dudas, ¿no? Que se están manejando, ¿no? La pregunta es... O porque prescribía. ...de gran otra cosa que tratar de buscarle a Bárbara Botellos malos manejos. Y la otra, que hay que no perder en cuenta. Por favor, Bárbara Botellos debe tener montones de malos manejos y creo que en el de la basura ella va a tener la salvaguarda del cabildo y la comisión y el consejo. Pero no podemos perder de vista una cosa. ¿Por qué la razón de votar tan apresuradamente y por qué irse contra todos, cuando nadie dice que alguien va a ser culpable si no vamos contra todos, es por la sencilla razón de que el próximo viernes prescribe el delito? Entonces, a lo mejor en los otros casos ya prescribieron los delitos, se les fueron los... Pero no encontraron delitos. Si van a ir solo por irregularidades administrativas, son faltas, no delitos, ¿no? O no lo supieron articular. En este caso, no es que ya estén articulados. En este caso es vamos a promover la investigación. Es vamos a darle a que no se nos vayan los tiempos y dejarlo vivo. A ver, el análisis político del tema, lo técnico va a ser complicado, pero el análisis político. Héctor López está viendo que desprestigiar a Bárbara Oteyo todavía es rentable, no obstante que ya pasó año y medio para ocultar, obtener cortinas de humo sobre su administración, que tampoco recibe las mejores calificaciones. O hay un sincero afán de transparencia y de investigación a fondo de las cosas. ¿Cómo te explicas tú esto? Yo creo que todavía vamos a tratar de ocultar, digo, vamos a tratar de buscarle para poder culpar a Bárbara Oteyo de algo. Y que yo me... De lo que ya la gente cree que sí, en efecto, es culpable, ¿no? Ella es culpable, entonces hay que buscarle algo. Pero ya es tan poco... Pero si no lo encuentran, pueden generar una falsa expectativa. Bueno, ya es tan poco lo que se le estaba encontrando, por ejemplo, lo estamos viendo ahora con el tema de la basura, donde se pueden de llevar entre las patas, sin importar el daño colateral, a empresarios que no son empleados, porque los consejeros no son empleados de gobierno municipal, que están ahí de a gratis aportando su tiempo y su dinero. Entonces, ¿qué va a suceder? Acuérdate que también no van a poder ser castigados quienes resulten culpables, ni mercantil ni penalmente. Esto es un asunto nada más de... ¿Sabes qué? ¿Vamos a inhabilitarlos para que ocupen cargos públicos o vamos a suspenderlos tres o cuatro días sin goce de sueldo, o treinta o lo que se determine, cuando ellos ni siquiera están en la nómina? Ahora, ¿qué va a pasar con esos...? Supongamos que arren y que culpen al Consejo del CIAP por haber aprobado algo que ellos no hicieron, que se los manda servicios generales y que les piden, por favor, ustedes autorícenlo. Es verdad, ellos lo votan y lo autorizan, las bases del concurso, ¿sí? Pero las hace un consejo técnico y las hace servicios generales. Pero ellos las aprobaron, también es verdad. ¿Qué va a suceder en ese momento si los encuentran culpables por haber aprobado esas bases que están diciendo que están mal y carecen de fundamento técnico y bla, bla, bla? Bueno, en ese momento, ¿sí? Los van a inhabilitar y varios ex consejeros de ese... No, pero a ver, van al Tribunal de lo Contencioso y en cinco minutos se ganan. Bueno, pero supongamos que no se vayan para no meterse en broncas. Supongamos que les digan, no, señores, no van a poder participar. Hay varios que están participando. En el mismo consejo del CIAP y en otros consejos como Zapal y como Implan y como... Hay otros consejos que los van a echar para abajo. Les van a decir, gracias, porque yo... ¿Recuerdas quiénes eran los consejeros del CIAP? Otto Portugal era el presidente, pero ¿quiénes eran los otros integrantes? No, bueno, estaba este borrero, el de la Universidad de Insurgentes. Estaba Gustavo Michel. Estaba Villanueva de Iluminaciones y Eléctricos de Comerza. Estaba, déjame recordar, había varios ahí, hasta el hermano Luis Ernesto andaba metido. Por parte del cabildo. Pero ¿tú crees que una investigación a fondo produzca inhabilitaciones? No. Entonces, ¿el costo político cuál sería? ¿Qué están pretendiendo? No nos importa, pero vamos a seguir buscando la rentabilidad de atacar a Bárbara, que por cierto, Bárbara está empezando a atacar a Héctor López Antillana. A ver, yo creo que puedes atacar a Bárbara todo lo que quieras. Es un blanco fácil. La gente todavía no le perdona muchas cosas. Es fácil pensar que su administración sí fue corrupta, fue mala, por eso perdió las elecciones. Pero lo que yo no veo es que haya un transbase de que eso produzca popularidad para Héctor López. Que el desprestigio de Bárbara se traduzca en prestigio para Héctor López. Creo que las cosas van por distintas pistas. Yo creo que está equivocada la estrategia por parte del municipio. Lo que sí puede pasar es que el desprestigio de Bárbara y el hecho de que no se concrete ninguna acción de fondo y contundente contra ella, sí puede ir en contra de la administración de Héctor López todavía más, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque la percepción que tiene la ciudadanía de la administración de Héctor López tampoco es del todo aceptable. No ha sido de que está trabajando, no ha sido de que está haciendo obra, no ha sido de que ya castigó hechos de corrupción o que ha sido totalmente transparente o de que ha sido totalmente fuera y librado de actos de corrupción. Entonces, ¿qué va a poder o qué va a suceder en ese momento que los resultados pobres o nulos que se den, en ese momento, van a actuar en contra de la propia administración? Correcto. Coincido contigo plenamente. Sí. Entonces, creo que se están equivocando el que un ayuntamiento abra una investigación contra una determinación votada del pleno del ayuntamiento anterior, va a marcar seriamente los actuares de tanto de la participación de empresarios en los consejos como de la participación de empresarios en los ayuntamientos. Entonces, van a decir, oye, señores, pues, este... digo... ¿Con qué libertad voy a llegar a aportar mi tiempo esas dos vías para que yo sea al rato tachado o marcado como corrupto o como ineficiente? Porque a lo mejor me estás exhibiendo de que no leí, no supe lo que voté, no me importaba, es yo llegar y levantaba la mano y me estás marcando, ¿no? Bueno, hay que ver qué piensan algunos de los consejeros, ya nos vamos a la tarea, ¿no? Sería interesante saberlo, ¿no? Muy bien. Fito, pues, sí me parece una actitud pirotécnica de la Administración Panista de León. Así es. No sé cómo la veas tú, pero... Más que efectiva, es distractiva y más que para rendir cuentas, esto es una forma de... vamos a seguir pretendiendo utilizar el factor bárbara botello corrupción a nuestro favor, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguiremos atentos a lo que pase aquí. ¿Sí? Claro que sí, muy buenas tardes, que tengan un buen fin. Acá te esperamos pronto en el estudio, Fito. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.